La noche está manchando la pared Pumas dejamos mi chocorra a la fe Debajo de la piedra lo claveré Grita que no, lo que ya va a suceder La puerta de mi niña está colgada La copa de un espíritu brilló un gran teléfono Esa hora de mañana una cigarrada Y no te entendo, es un regreso Siento que la vida es diferente aquí Me dibujo el color de su vida La luz que inventó, la luz que salió La luz que se agarra La luz que se agarra La luz que se agarra El chaparrón de gangos de alcantil Y una vieja que baila con la gente Llevando de macetas de colores A la cantante de la noche Se trata de vivir en la noche Se trata de vivir en la noche Le doy un puñadito del pobo La luta es alta en la luna, esa marca es alta en la luna que lo dejamos, una guitarra, esa guitarra. Siento que la vida es diferente aquí, dibujo en personal de su mirada. La luta inventó, la luta es alta en la mía, el sueño que se amaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!